¡Aleluya! 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 Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alégrate. ¡Aleluya! 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 Porque Cristo nuestro hermano nos ha redimido, María, alégrate. ¡Aleluya! 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 Porque Cristo nuestro hermano hemos renacido, María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano hemos renacido, María, alégrate. ¡Aleluya! 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 Porque Cristo nuestro hermano, todos somos hijos, María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano, todos somos hijos, María, alégrate. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!